No, por favor, deme o no me hagas esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible un OX a dos esteras? ¿Y dónde estaba yo en ese momento? ¡Carajo! Bienvenidos, señoras y señores, al canal de Hoshu. El día de hoy estamos transmitiendo acá desde la Hoshu cabina sin un OX, la cucho, su hermano, porque cuando lo pusieron a dos esteras no estaba ahí. Pero, más allá del contexto de esta historia de los X por dos esteras, se me ocurrió, bueno, yo tengo el punto de vista objetivo acerca de lo que pasó con todo esto, pero ¿qué tal si nos lo encuentra el involucrado y nos da su punto de vista subjetivo, ¿no? A ver qué pasó en ese momento. Y para eso se me ocurrió hacerle una entrevista al amigazo Tobar, el cual, si me estás viendo Tobar, un saludazo, gracias por compartir con esta entrevista a ver qué pasó y cómo fue el tema del OX que se vendió a dos esteras. Hola chicos, me llamo John Tobar. Sí, yo soy el del video, el del meme. Les voy a contar mi historia. Y bienvenido Tobar al Hoshu Estadio, pero más precisamente a la Hoshu cabina, donde este tirinazo del Terremont transmite. Primero que nada, bienvenido. Sentite, por favor, a gusto. Tomásito donde quieras. Ahí vas a ver un par de papitas sobre la mesa y botanas y gaseosa. Marca Delfín, porque es para lo que nos alcanza con el sueldo de creador de contenido. Pero sentite a gustos, hermano, estás en casa. Para empezar, amigazo, me gustaría empapar a la gente del contexto acerca de esta situación. Y para eso necesitaría preguntarte ¿Cuál era tu objetivo a la hora de tirar a Babel? Que es de donde me imagino que sacaste al Omegamon X. Y bueno, ¿cómo fue la estrategia que utilizaste? Quizás farmeaste, pediste prestados, compraste todo, no sé. Sí, mira, en mi caso no farmeé, no ahorré, simplemente pedí un préstamo a 72 cuotas a un banco. Y el resto de tickets, que me hicieron falta 17, recurrí a muchas personas. Pero pues mi gran amigo Mícer fue quien sacó otro préstamo para alcanzar a llegar al Agumon Kizuna. Ya que era el último día que tenía en Babel. Y pues nada, la estrategia era compra ahora y pregunta después. Pues, lo cual pues no funcionó tan bien como pensábamos. Y sí, tiré por el Agumon Kizuna, alcancé a llegar al asegurado. Y en el transcurso de esos tiros, en el número 15 exactamente, salió el preciado Omegamon X Beta. Para, 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 72 dividido 12, son 6 años. ¿6 años? ¿Un préstamo de 6? ¡Ah, la mierda! Bueno, igual no sé por qué me estoy quejando tanto, ¿no? Yo conozco a muchos acá, Álvaro, que hipotecaron la casa. Algunos que otros vendió el perro, así que, bueno, no sería la primera vez que lo escucho, la verdad. Pero, bueno, no, no, sí. O sea que, básicamente, fuiste por el Agumon Kizuna. Y a la quinceava tirada tuviste la fortuna de que te salió el OX. Eso es bastante impresionante. Porque acá no nos sale un pingo cada vez que vamos con el pelado. Bueno, no sé si estarás al tanto, pero hay mucha gente que me pregunta, que me dice a mí, pero, cojá, ¿cómo te vas a creer eso? Uno X a 12 Tera. Dale, está muy grande, cojá. No te das cuenta que fue un caso de RMT, que fue a propósito, que lo hizo para llamar la atención, que no se equivocó, que se lo quiso regalar a un amigo e hizo el show de fondo, o que está haciendo negocios por atrás y lo encubre con un error. ¿Qué piensas acerca de todo esto? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo te sentiste vos al día siguiente? Cuando te tocó, me imagino, abrir la tienda y ver esos 12 Tera y revisar que ya no tenías el OX. Pues mira, te cuento que eso ocurrió a las 2 de la madrugada, dos pasaditas. Es una muy buena hora para tirar. A esa hora me salieron mis tickets nivel 10 de la joyería Miracle. Salieron 3. Entonces, pues, decidí tirarlos a esa hora. Resulta que yo mismo puse la tienda, yo mismo, sin darme cuenta por el sueño. No sé si terminé confundiendo a los huevos de Raremont, que los iba a poner en 12 Tera. Pero les dije que no me fijé, no me fijé que ese era el Omega Mon X Beta. Y no duró nada. Créeme que no duró ni siquiera 5 segundos en la tienda. Una afortunada mujer, muy hermosa por cierto, fue quien lo tuvo. O sea, fue la ganadora de ese preciado ítem. Justo por estar en el momento y lugar adecuado. Porque yo puse la tienda y a los que, te digo, 5 segundos ya no estaba el ítem. Y mi amigo Miser vio la tienda y él iba a comprar el Omega Mon X Beta y dármelo. Obviamente me iba a pedir ponchera por ese error. Pero no alcanzó. Él vio el ítem, le dio a comprar y se actualizó la tienda. Ya alguien lo había comprado. ¿Y qué hace una persona en esos instantes cuando se da cuenta que recibió 12 Tera? Pues, ¿qué te cuento? Sentí algo indescriptible. Algo que casi nadie ha sentido en toda su vida. Imagínense. Casi, casi, que sentí que me moría. O sea, de verdad, sentí un escalofríoso. Tremendo, tremendo, tremendo. Una tristeza después de tener una alegría. Y ahí fue cuando me dije, Tonto, ¿por qué no puse el Omega Mon X Beta en el Gabumon? ¿Por qué no lo pusiste? Pues resulta que no lo puse porque no había hecho ni siquiera las misiones de la parte alfa. Me había dado mamera. Porque siempre me daba huevos rotos esas misiones. No, no, Tobar, no, no. Tu situación me parte el corazón. Me lo parte, me lo parte. Porque, sin ir más lejos, su servidor... Bueno, yo no tuve la culpa. La culpa no fue de Koja. La culpa fue de Hoshu. Ese tirinazo puso en la tienda las Antilamón Seal. En vez de a 300M, a 30. Y eran varias, muchachos. Más de mil, les puedo decir. O sea que se redujo 10 veces su valor. Eso es lo que perdí. Pero, afortunadamente, a mí me salvó Reikivan. Que si estás viendo esto, un saludazo. Gracias por salvarlo en el culo. Que las terminó comprando y me las devolvió. Pero, sí, sí. Les puede pasar a cualquiera, muchachos. No estamos exentos de hacer esto en cualquier momento. Aunque, bueno, mi intención no es compararme. Porque lo mío fue un por 10. Perdí 10 veces el valor. Que al final recuperé. Y lo tuyo fue un 12 teras. ¿Cuánto está? 12K, no, menos. Está menos 12K. Pero fue casi mil veces el valor. ¿Me estoy confundiendo? Ay, Dios, no. Me va a dar un ataque. Pero, bueno, lo jugoso del asunto que me interesa preguntarte ahora, amigo Tobar, es... Mencionaste que conocías a la persona que lo compró. ¿Cómo quizás llegaste a conocerla? ¿O estás seguro de que esa persona tiene tu OX? Pues, esta persona, aproximadamente a los 5 días, me escribe al Discord. Oye, yo compré tu OX. Y, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que la persona que adquirió este ítem es una persona nueva. Es una persona que apenas ingresó a jugar Digimon. Es una persona que está muy linda. Uf, tiene un cuerpazo hermoso. Si me estás escuchando, oye, uf, lindo cuerpo. Lindo cuerpo. Pero, sí, me alegró la idea de que fue una persona nueva. Y, como le dije, espero que lo use. Espero que continúe en el juego. Espero que vuelva ese Omega Mon X muy fuerte. Más que... Más que mi Kizuna. Tiene que superarme. Y, pues, nada. Uf, eso me llenó de paz. Primero, saber que fue una chica tan linda. Y, segundo, saber que no lo adquirió una persona ya pro, ya... O sea, que no lo revendió. Sino que lo usó para ella misma. Y, como te dije, justo. Justo por unas milésimas de segundo. Y mi amigo Miser lo hubiera comprado. Me hubiera costado. Yo no sé cuánto me hubiera cobrado él por devolvermelo. Pero, pero ahí lo tenía. Y, esta persona está en el momento y en el lugar justo a la hora exacta. Y, le ganó a mi amigo por unas milésimas en comprarlo. Y, pues, no te digo que fue fácil. Al principio, la gran mayoría de las personas y jugadores me escribían bastante. Me mandaban muchos mensajes al privado. Que les vendiera otro X. Que me daban tres Eteras. No. Eso no ayudaba absolutamente en nada. Tuve que cambiarme el nombre. Y, la verdad, quería dejar el juego. Quería dejar el juego. Pero, pues, me ganó más el amor. El amor al juego y... Y, sí, he sacrificado muchas cosas por esto. Muchísimas. Una vez me robaron una moto. Eso fue en el año 2013. Por andar jugando Digimon. Imagínate. No me di cuenta, se la llevaron y... Y yo entusiasmado jugando. Te entiendo a la perfección, Tirinaje. Ahí tuviste como un momento de click. Donde quería dejar, pero volviste por el amor al juego, men. Sí, en ese caso no somos tan diferentes, eh. O sea, a mí me pasó algo similar con respecto al hackeo. Que me sacaron todo. De hecho, estuve a punto de tirar el canal a la mierda. Y dejar todo. Pero bueno, al final también. Decidí que era más lo que me había dado el juego que lo que me había quitado. Así que, amor y paz. Sigo diciendo que amo DM hoy. Y puedo decir que es un caso similar. Quizás el hackeo me dio el desarrollo de personaje más grande. Después del de mi ex. Pero bueno, Tobar. Se nota que sos una buena persona. Porque bueno. Quizás cuando te enteraste de que la persona que obtuvo tu Megamon X lo necesitaba. Por ahí porque era un juego nuevo. Y nunca en su vida iba a haber algo así. Y más allá de todo. Te pusiste contento. O sea que quizás no hiciste. Podrías haber hecho, no sé. Un hilo en Discord o en cualquier otro lugar. O difundir la imagen de él para afunarlo. Pero no. Te quedaste satisfecho por como se dieron las cosas a pesar de todo. Bueno. Un gustazo tenerte acá en la Joyo Cabina. De mi parte solo queda decirte que estoy agradecido porque pases. Y que bueno, no, nada. Puedes saludar a la gente que en este momento te va a estar escuchando. En la platea que lo ve en diferido. ¿Tenés algo que quieras decirle a la gente? Sí, como consejo. Como último consejo. Revisen bien los precios. No se afanen. En verdad. Yo estaba afanado esa vez por acostarme a dormir. Tenía bastante sueño. Y eso jugó. Jugó en mi contra. Y bastante mal. Entonces, cualquier ítem. Cualquier ítem que vayan a poner. Revísenlo bien. Muchas veces uno se confía. Se confía bastante. Y no revisa. Y a pesar de las caídas que suframos. Y los errores que cometamos en el DMO. Quiero decirles que hay que seguir adelante. Es un buen juego. Tiene mucho potencial. Y mucho futuro. Y de cualquier caída uno se puede recuperar. Solo es querer hacerlo. Igual me tocó premio de consolación. El Agumon Kizuna. No está tan malo. Esperar que pongan el Gabumon de la amistad y el otro banco a pedir otro préstamo. Pero chito. Posterior a esto, Tobar se despidió de mí de una forma muy afectiva. Ya que él era un seguidor del canal. Y le copó bastante la idea de darle lugar. Así como yo también le agradecí su participación en el mismo. Muchas veces nosotros podemos cometer toda clase de errores. Y sinceramente está bien. Porque somos humanos. Nos podemos equivocar. La equivocación del amigo Tomar quizás sea una de las más humanas y más realistas. Y que tuvo una consecuencia muy grande. Y dado que ahora conozco el contexto. El cual es que Tobar es una buena persona. Alguien que se endeudó con un préstamo a 6 años. Con tal de conseguir a 3 de sus Digimon favoritos que estaban en el mismo banner. Y pudo conseguir a 2. Pero perdió a 1. Me hace pensar que no es culpa suya tampoco. Los errores no son culpa de nadie. Así que por lo menos de mi parte. Y aunque tenga ya de antemano un no por respuesta por parte de la empresa. Ya que no es el absoluto culpa suya. Voy a intentar llevar el caso lo más lejos posible. En el tag Justicia-Portobar. Así que bueno. Esperemos que podamos contar este caso en una segunda parte. Con un final mucho más feliz. Vamos a ir a la empresa. Y vamos a plantearle la situación de que uno de sus Tamers lo necesita. Y que es un jugador común como cualquiera de nosotros. Y que trató de hacerlo imposible para conseguir su ítem. Sin ir más lejos muchachos. Eso es todo por el video de hoy. Nos estaremos viendo quizás el próximo domingo. En el video semanal. Se me cuidan. Bye bye.